Así festejó Chems, el perrito de los memes, su cumpleaños número 12. El perrito más viral de las redes sociales tuvo un pastel en forma de queso porque algunos usuarios le pusieron el sobrenombre de Chems, por el juego de palabras hamburguesa de queso. Originario de Hong Kong, China, el gracioso lomito no estuvo todo del bien el año pasado y sus dueños confirmaron la noticia. El 10 de mayo del 2021 fue diagnosticado con pancreatitis. Sin embargo, logró recuperarse con éxito y pudo festejar sus 12 años de vida en este 2023. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.